Bueno, estamos aquí en una pequeña demostración de algunas funciones básicas de Excel. Primero vamos a hacer una pequeña suma. Seleccionamos la celda, apretamos Alt, Shift, igual. Enter, arrastramos la fórmula y ya tenemos la nota final. Ahora vamos a obtener la mejor nota, igual, con la función Max. Pongo el paréntesis y selecciono de dónde voy a obtener el máximo valor. Cierro el paréntesis, Enter. Lo mismo con la peor nota, igual, Min. Selecciono las celdas de dónde voy a obtener el valor, el conjunto, el rango. Cierro el paréntesis, Enter. Y por final, el promedio. Que es lo mismo, voy a obtener el promedio de notas. Ahora vamos a seguir con la función que realmente me interesa, que es la función Sí, una función lógica, para obtener dos tipos de resultados, aprobado o reprobado. Pongo el nombre de la función, el paréntesis y me sale la pequeña ayuda que proporciona Excel para las funciones, donde puedo observar claramente que está marcada con negrita la prueba lógica. La prueba lógica es la condición lógica que tiene que evaluarse para obtener un valor sí verdadero o un valor sí falso. En este caso, vamos a evaluar si la nota final del alumno Pura Santos Santibáñez es mayor o igual a 51. Esa va a ser la condición lógica, J mayor o igual a 51, J6. Punto y coma. Ahora el valor sí verdadero va a ser, entre comillas, dobles, aprobado. Y, entre comillas, dobles, la siguiente va a ser, reprobado. Entonces aquí, yo tengo la función Sí completa, en sus tres partes, donde la última es reprobado, es opcional, pero en este caso yo la coloco porque necesitamos obtener reprobado. Y apretó la ente y sale ya. Ahora puedo arrastrar la fórmula y se completa correctamente. Notemos que en notas menores a 51 el alumno está reprobado. En este caso ve aquí, 51 aprobado, 50 reprobado. Está correcto. Ahora, si queremos hacer una pequeña prueba, una prueba de escritorio, podemos irnos a fórmulas y aquí en evaluar fórmula evaluamos. Evaluamos. Le doy aquí. Ok. Vamos a estar evaluando la anterior fórmula. Aquí está. 100 mayor o igual a 51. Esa es la condición lógica. Le evaluamos. Sale verdadero. Y como sale verdadero, va a ejecutar la respuesta verdadera, que es aprobado. Eso sería todo. Gracias.